Y estamos aquí todos, muy bien, en el Capitolio Ya, ya, dice Que es que no me quede, no sé si no fue el pueblo Sigo siendo el atronauta, no me quitaron de tuta Pongo de mi pauta, pongo a esta flauta Pongo de mi pauta, pongo de mi pauta, pongo a esta flauta Pongo de mi pauta, pongo de mi pauta de cuiles Con beso, con beso, con la música de callo Que me teman por el Tajin y me piden sexo Y eso, quiero que encienda en el tesón Maldito matando, nada me cansó te escuchamos Me tienen ardo, ardo Ese día no ha mantenido No se viene el detenido vuestro Manco de mi pauta, pongo a esta flauta Directo a tu pecho Resuchandle de el techo Mi lá Captain no ha mantenido reservo Que de guerra yo me ha hecho Y de todo a tu pecho Que te salga por el pecho Que de un niño yo te ofrecho Y yo aquí te voy a ir ajo Oye, esto es un gran payaso Yo no soy un payaso Tú sabes cómo es Se pasa y se olvide Yo no voy a ir ajar 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 Yo no voy a ir Yo no voy a ir ajar Yo no voy a ir ajar ¡Suscríbete al canal! 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 Chiquito, era tan chiquito, era rebalado y doladito. ¿Por qué? ¿Por qué te osobres nos permita loqucasto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!